Dentro del reino animal existen muchas especies que nos asombran con su gran inteligencia. Hoy en Kronos Films TV descubre cuáles son los 7 animales más inteligentes del mundo. ¡Te sorprenderás! Cabe recalcar que el ser humano sería el ganador de este top, pero está excluido de esta lista debido a que es el único animal que posee razonamiento y conciencia. Ahora sí, comencemos. Número 7 Las abejas a pesar de ser insectos y de tener el cerebro del tamaño de la cabeza de un alfiler, son muy inteligentes para su tamaño. Los humanos creamos lenguajes con nuestra inteligencia, pues las abejas también. Cuando las abejas exploradoras encuentran una fuente de comida prometedora, avisan a los miembros de la colmena danzando, ya que no pueden hablar. Pero la abeja no se detiene solo a avisar, sino que dice el tipo de comida que es y la ubicación exacta de dónde está. Todo esto lo comunica a través de una danza. Número 6 El perro es catalogado el mejor amigo del hombre y es utilizado como mascota por excelencia. Estos grandiosos animales domésticos pueden aprender más de 200 palabras, frases y gestos, lo que es igual a un niño de 2 años. Por este motivo, el ser humano los utiliza como guía, asistentes y hasta como bombero y policía. Además, los perros pueden contar cosas, gracias a sus antepasados los lobos, que tienen la habilidad de contar los miembros de su manada. Número 5 Tanto en el caso de los salvajes como de los domésticos, los cerdos son animales muy inteligentes que sobresalen por su gran capacidad para adaptarse a toda clase de condiciones ecológicas y sobrevivir. De hecho, lo hacen prácticamente en todos los climas y ecosistemas que hay. Con muchas similitudes a los gatos y los perros, los cerdos se han convertido en la mascota preferida de muchísimas personas, debido a esta gran flexibilidad. En todas las regiones donde el cerdo ha sido inducido por el ser humano, este animal ha competido con otras especies nativas. Ha terminado con muchas de estas y ha escalado numerosos escalones en la cadena evolutiva, confirmando su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier situación para sobrevivir. Número 4 El pulpo es una de las criaturas más inteligentes que se conocen en el mar. El pulpo, valiéndose de sus brazos, investiga, siente y reconoce texturas que después recuerda para aumentar sus posibilidades de conseguir alimento. Dentro de la comunidad científica, son considerados los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen un alto grado de desarrollo neurológico y una majestuosa capacidad de aprendizaje. En pruebas de laboratorio, se ha comprobado que tienen extraordinarias habilidades para sobrevivir y adecuarse al medio, logrando por ejemplo destapar frascos. Los cuervos son aves que muestran un alto grado de inteligencia. Estos seres vivos tienen métodos de comunicación únicos y con muchas similitudes a los nuestros. Tienen una gran memoria, muestran lo que parece ser empatía con los otros miembros de su especie. Además, pueden formar fuertes y duraderos lazos sociales. Tienen un lenguaje altamente desarrollado y son capaces de resolver toda clase de problemas que se les plantean. Número 2 Los delfines son la especie de animal marino más inteligente que existe. Son sumamente sociales y forman comunidades increíbles, capaces de resolver toda clase de situaciones y problemas. Con un sofisticado y desarrollado lenguaje que les permite comunicarse con mucho éxito. En su ambiente natural, usan herramientas y diversas estrategias para capturar presas o defenderse de un peligro. Curiosamente, los delfines son una de las tres especies de animales que practican el sexo por placer. Las otras dos son los chimpancés y los seres humanos. El chimpancé es el animal más parecido a nosotros que hay. Y si bien su inteligencia aún está muy lejos de la nuestra, es la de mayor grado después de la del ser humano. De todos modos, el chimpancé es un animal con un alto desarrollo intelectual que ha cautivado al hombre desde siempre. Usan herramientas constantemente. Pueden cazar y recolectar alimentos colectivamente, en donde cada miembro del grupo asume y desarrolla un rol determinado. Realizan diversas señas para comunicarse. Tienen un sofisticado lenguaje y una gran memoria. Quizás lo más sorprendente del chimpancé es su capacidad para utilizar símbolos y establecer un significado o una referencia en relación con objetos. Así como combinar los símbolos en una secuencia de transmitir una idea compleja. El bonobo o chimpancé pigmeo es uno de los ejemplos más fascinantes que hay. Este es un animal que se autodomestica y que continúa evolucionando de una forma sorprendente. Los animales que vimos en este video demostraron que la clave de su inteligencia está en el sobrevivir adaptándose a cualquier medio y resolver cualquier problema que se les presente. Sea a través de lenguajes sofisticados o estableciendo fuertes lazos sociales entre ellos. Entonces ya sabes que el ser humano no es el único que posee inteligencia. A pesar de estar por encima de la cadena evolutiva, de poseer razonamiento y la mejor inteligencia, el ser humano ha exterminado con muchas especies y está provocando su autodestrucción y la de su ecosistema. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y coméntalo abajo. Siempre queremos saber tu opinión. Y llegamos a nuestro segmento de saludos y agradecimientos para nuestros suscriptores y seguidores. Enviamos muchos saludos a... Y a todas las demás personas que se han suscrito a nuestro canal y han comentado apoyando nuestros videos. Por cuestiones de tiempo, no podemos saludarlos a todos. Muchas gracias por su apoyo. Cada vez somos más. Y por ustedes, este canal puede seguir activo, realizando más videos interesantes cada semana. Visita nuestro blog www.chronosfilmsplus.com Si te gustó este video, ayúdanos con tu like para seguir realizando más videos como este. También compártelo con tus amigos en las redes sociales. Si quieren que los saludemos en nuestro próximo video o sugerir el tema de nuestro nuevo video, escríbenos abajo en los comentarios. O también nos pueden seguir y escribir a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, donde nos pueden buscar como... Los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog se los dejamos abajo en la descripción. Aquí pueden dar clic para suscribirse y ver más de nuestro contenido. No se olviden de revisar todos los videos de nuestro canal, que aborden temas muy interesantes, entretenidos y curiosos. Gracias por seguirnos y suscribirse. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. ¡Gracias!